El Pedro Silva no va a ser obrado 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 ¡Gracias! 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 ¡Dónde está el controlador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Uitele, le, 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 cușaca metruțile Uitele, le, 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 cușaca metruțile Uitele, le, 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 cușaca metruțile Da, da, meu picio de voi, da, rădai, bă, pisă voi Da, da, mă, faci un pas, ori lumea din acas Uitele, le, 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 le ¡Gracias! 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 ¡Gracias!